Hola que tal creativos y creativas, espero que estén muy bien, esta semana les he estado subiendo muchos, 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 muchos videos Casi todas, todas estas semanas les he estado subiendo videos semanales, semanales pero les he estado subiendo uno por semana Pero lo importante es que les haya estado subiendo los videos, ya saben que se acerca el día de las madres Nuestras mamacitas hermosas, bellas, preciosas, amorosas, hermosas, preciosas, piernas, cositos pequeñitos Y pues como ustedes me han estado pidiendo en muchos, pero muchos, muchos, muchos comentarios Que haga una creación en arcilla del especial del día de la madre, algún regalito para regalar Pues dije, estaba pensando que puedo hacer, que puedo hacer Y di con el clavo y dije voy a hacer esta creación Y bueno pues aquí la tienen, este es un tutorial de un regalito super hermoso Que ustedes pueden hacer, esta super super facil, porque me dije lo que sea Así que espero que lo haga Yo use arcilla de colores un poco neutros, un poco mas serios Un poco mas elegantes, porque mi mamá no es de usar colores super alegres, vistosos Mi mamá es un poco mas seria, entonces decidí hacerlo con colores un poco mas serios Que sepa yo que ella lo va a usar Ya saben que los links de todas mis redes sociales se las dejo aquí abajito en la cajita de información Porque tengo Facebook, Instagram y Pinterest aquí abajo en la cajita de información Te dejo todos los links de mis redes sociales Recuerda que para mandarme una foto, mandarme un comentario ya sea en Facebook, en Instagram, en Pinterest O mandarme una fotito, un post, un mensajito o lo que desees Tengo mis redes sociales, Instagram, Facebook y Pinterest Pero tu tienes que usar el hashtag, el hashtag familia creativa Tienes que usar el hashtag a la hora de ponerme, enviarme una foto, un comentario, un mensajito Ya sea por mi Facebook, por mi Instagram o por mi Pinterest Tienes que usar el hashtag familia creativa ¿Ok? Hashtag familia creativa Así yo voy a poder ver más rápido todas las creaciones Yo voy a poder subirlos a mis redes sociales Para que conozcan a partir de ahora para adelante Usa el hashtag familia creativa para todo lo que me desees enviar ¿Ok? Espero que estén muy bien Que pasen un lindo, un lindo día con su mamita Ya sé que es la otra semana Pero voy a estar subiendo, tratando de subir videos De regalitos que puedan darle a sus mamitas Ya saben que el día de la madre es todos los días Pero tenemos que consentirla aún más el día de ellas Así que espero que estén muy, muy bien Que la hayan pasado súper, 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 súper Y espero que hayan tenido un lindo día Así que ahora sí, no me voy a enrollar más Ni hablar más, porque es una lora, 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 lora Así que ahora sí, vamos con el tutorial ¡Chau! ¡Gracias! 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 Estoy súper 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 contenta de eso Espero que te haya gustado este tutorial Recuerda que la lista completa de materiales Te la dejo acá abajo en la cajita de información Junto con mis redes sociales No olvides si me mandas alguna foto, comentario Lo que desees a mis redes sociales Pues usa el hashtag FamiliaCreativa No te olvides así Que conmigo será hasta un próximo video O un próximo video tutorial Ya saben que voy a tratar de subir Algún video del especial Del día de las madres y nos vemos En un próximo tutorial Bye